Buenas noches. Estos son días de orgullo, orgullo nacional. Orgullo de nuestra dignidad nacional, de nuestro decoro nacional, como decía nuestro general de hombres y mujeres libres. Días para celebrarnos, victoriosos. Porque aquí ha triunfado y triunfa la paz, que es un don de Dios. Somos bendecidos, somos un pueblo bendito. Hemos defendido y defendemos la paz y esa es la mayor bendición. Porque paz quiere decir también seguridad. Y la paz para nosotros es el amor a Dios, sobre todo a las cosas. Amor entre nosotros mismos, como pueblo suyo. De verdad que cada día sentimos con más fuerza que nuestro futuro está bendecido porque es el pueblo, el pueblo a través de todas sus instituciones revolucionarias y evolucionarias, quienes garantizamos como pueblo, quienes garantizamos ese cada día de avance de un país que vive seguro, orgulloso, tranquilo, en armonía. Porque somos un pueblo de fe. Y bueno, ¿cuál es la fe que nos anima? Poder vivir en paz y bien. Poder garantizar los derechos de todos y el bien de todos. Poder sentirnos de verdad hermanos. La fraternidad, la solidaridad, base del cristianismo, la bondad, la generosidad, la alegría. La alegría de vivir en paz. ¿Y cuánto debemos a nuestras instituciones de seguridad soberana y de seguridad ciudadana? Porque precisamente todo lo que tenemos es porque somos conscientes de nuestra soberanía nacional. Porque los imperios han querido destruirnos. Los imperios han querido someternos, absorbernos, dominarnos. Pero somos conscientes de nuestra soberanía nacional y la defendemos porque desde esa soberanía nacional es que instalamos todos los días más y más cariño, más y más hermandad y sobre todo más y más caminos victoriosos de solución de esos problemas que nos heredaron los envidiosos, los avariciosos, los que llenos de odio han llenado el mundo de injusticia, de desorden, de crímenes, de genocidio. Ya sabemos. Por un lado, agradecemos a Dios porque aquí la paz florece, reverdece, florece todos los días. Pero estamos conscientes que no vivimos en un mundo de paz como quisiéramos. Ni vivimos en un mundo de respeto como quisiéramos. Ni vivimos en un mundo de justicia, verdades verdaderas como quisiéramos. Pero seguimos luchando porque la aspiración del espíritu humano es vivir en un mundo fraternal, solidario, complementario, un mundo justo, un mundo nuevo, que es el que está naciendo, el que ha venido naciendo con mucho sacrificio de nuestros pueblos, pero está allá, está allá y amanece, amanece el nuevo sol. Ese sol es el que ilumina todas y tantas nuevas victorias. Nuestro reconocimiento a las instituciones que nos respaldan como pueblo, porque son pueblo y vienen del pueblo, para garantizarnos seguridad, tranquilidad y paz, armonía, derechos. Nuestro reconocimiento a la Policía Nacional que tanto aporta, que tanto ha aportado y que ha sabido defender con orgullo nuestras banderas azules, blancas y rojas y negras, banderas nacionales, banderas precisamente de soberanía y dignidad nacional. Nuestro reconocimiento a nuestro ejército, a nuestro Ministerio del Interior, todos somos pueblo, venimos del pueblo, venimos de las luchas por la dignidad nacional y eso es lo que nos hace sólidos, porque no son instituciones artificiales, son artificiales, son instituciones verdaderas. Cuando yo me asomo a las páginas del odio, veo, ¿qué mundo es ese? ¿Qué país están reflejando? Ese país existe solo en sus mentes malvadas, perversas. Este país es un país donde reina la fe, donde reina el cariño, el encuentro y sobre todo el afán de prosperar, porque tenemos derecho a prosperar. Ese mundo falso, ideado por quienes han pretendido destruirnos, saqueándonos todo el tiempo, ese mundo falso existe para ellos, para la mayoría de nicaragüenses que vemos los avances de cada día, que vamos a los hospitales, a los centros de salud, que circulamos por carreteras y puentes nuevos que reducen el tiempo de distancia, el tiempo que ocupamos en recorrer distancias y que además nos garantizan o deben garantizarnos más seguridad y por eso también el llamado que hace el comandante Daniel a ser precavidos y responsables, además responsables y precavidos en el uso de esas carreteras porque las carreteras están buenas, algunos dicen promueven que nos confiemos y que corramos y entonces se generan más desastres porque cada accidente es un desastre y sobre todo para las familias que pierden seres queridos o para las personas que quedan con diferentes afectaciones en su vida. Pero bueno, volviendo al mundo real, en este mundo real, que es el que habitamos, luchamos para seguir venciendo. En este mundo real, que es el que habitamos, somos hermanos y solidarios con los pueblos del mundo que luchan para vencer, para seguir venciendo. Nos hermanamos y sabemos que es nuestro el porvenir, que Dios nos ha dado la fuerza de espíritu para trascender. Por eso hemos sido capaces de enfrentar victoriosamente, triunfalmente, todas las agresiones, incluyendo la de los últimos tiempos, agresiones inmerecidas por las familias nicaragüenses que celebraban, como celebramos otra vez, gracias a Dios, jubilosa la reconciliación que ha vuelto, que seguirá reinando, porque aquí somos cristianos, somos socialistas, somos solidarios y decimos, reine Jesús por siempre, el príncipe de la paz. Es la paz nuestro tesoro, la seguridad nuestro tesoro y es además la tierra firme en la que cada día estamos construyendo el futuro libre de pobreza, libre de miseria, libre también de pobreza espiritual, de precariedad espiritual, de miseria espiritual, porque esa también sacude y pretende destruir, pero no lo logra porque estamos fortalecidos. Con la palabra de Dios son verdades supremas las que realizamos, concretamos en nuestra Nicaragua bendita. Es el don de Dios el que reina en nuestra Nicaragua. Es Jesucristo nuestro Señor y todas nuestras tradiciones podemos celebrarlas, no solo en plenitud, no solo con libertad, sino viviendo la devoción intensamente, como debe ser, genuinamente, no artificialmente, no de pose, sino de verdades verdaderas. Así que con la bendición de nuestro Padre Celestial y recorriendo caminos cristianos, socialistas y solidarios, vamos adelante, la fuerza de espíritu la tenemos para seguir luchando y venciendo la pobreza. Abrazos grandes, felicitaciones a todos los compañeros que hoy celebramos este aniversario de triunfo y nuestro pensamiento para los familiares, la familia, los hermanos, los hijos, los nietos, las madres, de los duelos recientes generados por esos sirvientes del diablo, del demonio, a todas las personas, familias, comunidades que han vivido, porque hemos vivido el dolor, el dolor de perder seres queridos, la muerte y la destrucción que quisieron sembrar a todos nuestra solidaridad, nuestro respeto, pero además el reconocimiento de que aquí estamos gracias a esa sangre santa que nos llena a todos de fortaleza. Y el futuro, ese siempre más allá de nuestro general Sandino, es nuestro por decreto del Padre Celestial. Abrazos grandes, compañeros, compañeras, vamos adelante mañana el desfile. La paz somos todos, qué gran verdad. Si no fuéramos todos seres de paz, no habría paz. Todos estamos plenamente convencidos de que la paz es indispensable para avanzar en caminos de justicia, de derechos, de amor, de reconciliación y de solidaridad. Abrazos grandes, compañeros.